Aleister Crowley Considerado por algunos como el último gran brujo del ocultismo occidental y por otros como el hombre más malévolo del planeta, Aleister Crowley es una de las figuras más prominentes y polémicas de la tradición mística del último siglo. Él fue un aclamado mago y profeta involucrado en rituales sexuales, de quien se dice que se comunicó con el mismísimo diablo, y participó en verdaderos rituales mágicos, donde los protagonistas eran animales y personas torturadas y asesinadas. Aleister Crowley nació el 12 de octubre de 1875 en Lemmectown, Inglaterra. Su nombre real era Edward Alexander Crowley, y debido a su comportamiento, su madre se dirigía a él como la bestia. Al parecer, ella realmente creía que su hijo era el anticristo. El padre de Aleister murió cuando él tenía 11 años de edad. Edward cambió su nombre por el de Aleister a fin de no tener el mismo nombre que su padre. En 1898, Crowley se unió a la Orden Hermética de la Golden Dawn. Esta orden era dedicada principalmente a la magia blanca. Él no fue muy querido por la mayoría de los miembros, y William Butcher Gitt, poeta irlandés, lo llamó una persona loca indescriptible. Durante ese tiempo, vivió con un compañero llamado Alan Bennett, en un piso en Londres. Allí, experimentó con rituales de magia, y se cree que Crowley tuvo algunos resultados sorprendentes, como la manifestación de una serie de seres sobrenaturales y actividad poltergeist. Crowley dejó la Golden Dawn después de una supuesta batalla mágica con McGregor Matters, quien también fue expulsado del núcleo en 1900. A la edad de 26 años, se dice que invocó a los demonios, que celebró misas negras, y que participó en orgías sexuales. Para 1903, se casó con una mujer llamada Rose Kelly. La pareja tuvo dos hijos, uno de los cuales murió a la edad de dos años, en misteriosas circunstancias. Mientras la pareja se encontraba de vacaciones en Egipto, Aleister afirmó tener una visión de su propia vida, y que debía de escribir un libro, que se convertiría así en el libro de la ley. Al año siguiente, se fue una expedición al Himalaya, que terminó con la misteriosa muerte de algunos de sus compañeros. Para 1907, Aleister Crowley fundó una orden mágica conocida como la Astrum Argentum. Dos años más tarde, se divorció de su primera esposa, y tres años después, se unió a la orden de los templarios orientales, Ordo Templi Orientis, Otto. Fue en esta época, que supuestamente comenzó a experimentar con los rituales sexuales. Él era conocido en su círculo privado, por tener sexo casual con mucha frecuencia. Mujeres y hombres por igual, se sintieron atraídos por él, a pesar de su aspecto físico. Años más tarde, tomó el control de la Otto, cuando Theodor Ruz se retiró en 1923, y nombró a Crowley como su sucesor, y continuó como director hasta 1946, cuando renunció a su mandato. Aleister pasó los últimos años de su vida encadenado a las drogas. Era un adicto a la heroína. Crowley murió en Hastings, el 1 de diciembre de 1947, a los 72 años. Todavía era un consumidor de heroína en ese momento, tomando una dosis que habría matado al menos a 5 personas. Hay varias historias sobre su muerte. Una es que murió solo, pero otra historia, es que sus últimas palabras fueron una maldición para su médico, al no darle heroína. La historia continúa diciendo, que el doctor murió el 2 de diciembre de 1947, un día después de Crowley. Otra historia dice, que sus últimas palabras fueron, estoy perplejo. La realidad es que él fue incinerado, y sus cenizas fueron entregadas a sus leales seguidores. Crowley ha tenido una gran influencia en la música rock moderna. Por ejemplo, el guitarrista Jimmy Page de Led Zeppelin proclamó a Crowley como la bestia 666. En 1971, el mismo Page compró la casa Bolenskin de Crowley a orillas del lago Ness, donde Crowley practicaba sus infernales rituales, incluyendo sacrificios humanos. Su canción, Stairway to Heaven, tiene claras referencias a La Reina de Mayo, que es supuestamente el nombre de un poema horrible escrito por Crowley. Aparece también en la portada del álbum Sargento Pimienta de los Beatles. Paul McCartney dijo que la portada del álbum era un retrato de todos sus héroes. Según John Lennon, la idea del disco era, haz lo que quieras. Y eso era precisamente lo que enseñaba Crowler. En la parte trasera del álbum 13, Jim Morrison y los otros miembros de The Doors aparecían posando con un busto de Alastair Crowler. David Bowie se refirió a Crowler en su canción Quick Sun del álbum El Hombre que Vendió el Mundo. El músico Graham Baum pensó que era hijo ilegítimo de Crowler y grabó álbumes de rituales satánicos con su banda Holy Magic. Stine, ex miembro de Police, ha pasado muchas horas estudiando los escritos de Crowler. Roosevelt quedó tan impresionado con las enseñanzas de Crowler que puso una imagen diseñada por Crowler en la parte posterior del billete de un dólar. Es el ojo de Horus mirando a través de la pirámide, lo que significa que un día todos estaremos vigilados por el Gran Hermano y bajo el yugo del Nuevo Orden Mundial.